coach conferencista entrenadora doctora viviana rivas doctor vips médico familiar de profesión madre de dos coach de pnl coach de finanzas personales y facilitadora del simulador financiero cash flow avalada por richard at company bajo la metodología de robert kiyosaki 10 pasos para elevar tu iq financiero coach speaker y entrenadora de liderazgo certificada por john maxwell y parte activa del john maxwell team terapeuta holística y facilitadora de un curso de milagros la doctora viviana desde hace tres años ha impartido entrenamiento y talleres sobre finanzas liderazgo y desarrollo del ser desde hace un año derivado de la creciente necesidad que viven las mujeres de tener opciones de crecimiento y desarrollar una sana autoestima crea el círculo de mujeres un espacio de contención libre de juicio y crítica donde la directriz es el amor propio y el despertar de conciencia donde se imparten sesiones de coaching grupal compartiendo técnicas y herramientas de sanación y autor liderazgo bajo la premisa sana una sanamos todas con ustedes la doctora viviana rivas doctor vips doctor vips doctor vips